Llega a Venezuela el bombillo LED recargable Lightzone Tendrás luz siempre en tu hogar, comercio u oficina Es fácil de utilizar, usa el chocate portátil para encenderlo y colocarlo donde quieras Tanto en uso normal como de emergencia Lightzone dura hasta 5 horas continuas de luz El bombillo LED recargable Lightzone es el original Búscalo en Farmatodo